¿Sabías que Suiza fue creada por los templarios? Bienvenidos a conocer la historia oculta, el lugar donde descubrir su lado más desconocido. En el siglo XII se abre el paso del Gran Sangotardo, que sacará de su aislamiento el centro del país. Hasta entonces, tan solo dos vías permitían franquear los Alpes, al este por la Retia y al oeste por el Gran San Bernardo. Por el año 1230, la vasta región suiza que actualmente conocemos pertenecía casi en exclusiva a las influyentes casas de los Salzburgos, Saboya, Seringer, etc., quienes solo añoraban en aumentar sus posesiones sin pensar en absoluto en el pueblo, al que solo se acordaban para cobrarle los impuestos. Por aquel tiempo, el territorio estaba defendido por escasos cuatro castillos, algunos poblados dispersos y una pobre industrialización de carácter agrícola y ganadero. Con la caída de Jerusalén en 1244, y también a consecuencia de la carnicería de Montsegur de ese mismo año, surge en la mente de las autoridades del temple la sospecha, no solo hacia la monarquía, sino también hacia el seno de la iglesia. Precisamente, el periodo de 1250-1290 se corresponde con un desarrollo espectacular de la banca templaria. Además, la riqueza de la orden había que ponerlas a buen recaudo, y este pensamiento comienza a tomar cuerpo tras la caída de San Juan de Acre en 1291, último bastión de los cruzados en Tierra Santa. Y fue en estos territorios, en el corazón de la Europa alpina, que, paradójicamente, eran lo más estratégico a nivel militar, al limitar con las grandes potencias de su tiempo Alemania, Francia, Austria, Italia, donde los templarios se confiaron para administrar mejor sus recursos y hacer ágil las diferentes formas de comercio. Fruto de esta feliz iniciativa, por parte de la orden religioso militar, más influyente de la Edad Media, el 1 de agosto de 1291, nace la Liga Perpetua a raíz de la confederación de cuatro cantones, Uri, Svitz, Oswald y Nisbal, ocupando una superficie total de 2.751,2 km2, y el lema que enarbola la nueva nación, escrito en cuatro idiomas, alemán, francés, italiano y romance, lo traducimos al español, uno para todos, todos para uno. Fue en 1307, según la leyenda, cuando Guillermo Teil se vio obligado a disparar su ballesta contra la manzana colocada sobre la cabeza de su hijo, y al año siguiente, en 1308, se produce la liberación de Suiza del Imperio de los Habsburgo. Es fácil suponer que los templarios supieron invertir muy bien en la nueva nación alpina, tanto sus riquezas como sus sólidos conocimientos, a nivel comercial como militar, logrando un modelo económico verdaderamente espectacular, tras instalarse en estos jóvenes cantones para iniciar una nueva vida bajo una falsa apariencia, para no ser perseguidos, cuando muchos de sus hermanos ya habían muerto ardiendo en la hoguera. No es una casualidad que numerosos caballeros templarios, tras la muerte del último gran maestre, Jacques-Bernard de Molay, a partir de 1314, ante la prohibición papal de recrear la orden, decidieran refugiarse en la recién creada antigua confederación helvética, que a partir de ese momento demuestra a todo el mundo occidental una capacidad militar temible y admirable. También influyó poderosamente en esta cuestión el hecho de tratarse de un territorio que carecía de autoridad absoluta. Ese fue sin duda el atractivo que los reunió con toda seguridad. Con bienes que llevaron de otros lugares y la misma confederación se sintió muy halagada de haber sido el país elegido. A tenor de ello, el paso natural más estratégico, el gran San Bernardo, fue dedicado a la memoria del mentor del temple. Por lo tanto, a partir de esa fecha, cuando la antigua confederación helvética inicia los pasos a seguir con otras comunidades de los valles vecinos de los Alpes, para que también se interesaran por ingresar en la nueva identidad como nacían, y el cantón de Lucerna, con 1.492,4 kilómetros cuadrados, no tardó en sumarse en 1.332. Pero hablemos de algo tan importante como la misma bandera. Resulta que la bandera de Suiza, adoptada por la confederación helvética, es la misma que la templaria, pero invertido en los colores rojo y blanco, con una cruz griega que disfraza la anterior cruz paté del bausán templario. Fue a partir de la batalla de Laopén, que tuvo lugar el 21 de junio de 1339, cuando se vio ondear al viento por primera vez la bandera que hoy conocemos como Suiza. En aquella memorable contienda, 6.000 infantes de Berna y sus aliados, al mando de Rudolf von Erle, caballero templario, vencieron en campo abierto a 12.000 jinetes mejor armados con fuerza conjunta de Borgoña y Asburgo austriacos. A partir de entonces, aunque siguiendo un proceso coherente en el tiempo, gracias a la presencia de estos inspirados caballeros, maestros del arte militar, verdaderos genios en la administración de los negocios bancarios y proyectos económicos de dinamización de los territorios, aquel pionero país del corazón de los Alpes, comienza a desempeñar un destacado papel capaz de preservar los recursos financieros de cualquier persona o entidad garantizando su seguridad. Y esta garantía a nivel material y social se demostró en numerosas ocasiones. Recordemos cuando en 1506, el pontífice Julio II fundó la Guardia Suiza con el propósito de ser el cuerpo militar disponible para proteger al Papa. Esa guardia también se encargó de la seguridad del Palacio de Versailles en Francia durante el reinado del Rey Sol. Dos años después, a consecuencia de una increíble victoria en los campos de Borgoña, el propio pontífice toma a 150 de ellos como guardia personal. El diseño de las vestimentas de la Guardia Suiza fue creado por Leonardo da Vinci y Rafael. ¿Querrían restablecer con ello una reconciliación post-mortem de la orden del temple con el papado? Tampoco es una casualidad que la Cruz Roja creada en 1863 en Ginebra vuelva a invertir los colores de la bandera suiza para regresar a la génesis del temple. Ni la existencia en Suiza de una ciudad llamada Sion, capital del actual Cantón del Valais, evocadora del mítico priorato creado en Jerusalén durante la primera cruzada que marcó las pautas de la futura orden del temple. También es digno de elogio que el distintivo de nuestra farmacia siga siendo la cruz griega de los templarios confirmando el interés del temple por la salud y el bienestar de la sociedad. A pesar de todo ello, no hemos podido encontrar ningún documento que avale alguna de las teorías anteriormente expuestas. Nos hemos basado en las evidencias aferrándonos al dicho de que nada existe por casualidad. Es muy probable que los templarios adquiriesen algunos de los numerosos castillos medievales que hoy salpican el quebrado paisaje alpino de Suiza para asegurar las vías de comunicación a través de los valles, aunque tampoco quedan testimonios escritos que lo confirmen. Si nos llama la atención que la mesón de Chevalier de Boubicon, atribuida a los hospitalarios, debió de haber sido anteriormente una encomienda templaria fundada en 1191 que alcanzó un gran esplendor a lo largo de los siglos XIII y XIV, coincidiendo por tanto con el resurgir de Suiza como nación. Podéis dejar en los comentarios los temas que os gustaría que publiquemos en próximos videos. Que la nobleza, la fuerza y la humildad sean vuestros principios. Non nobis.